Hoy estamos en la comuna de Los Ralos, visitando con el senador José Alperovitz a doña Celuneña Paz. Mi abuela Celuneña tiene 86 años, vive con mi tío, conmigo y mis dos hijos. Vive de suspensión, tiene diabetes y una enfermedad oncológica. Por su salud ella necesita tener refrigerados sus medicamentos. Y en esta zona no hay tendido eléctrico. Había que ir a buscar dos kilómetros más o menos, el guión en casa de una tía. Para esta familia fue una gran sorpresa recibir la visita del senador Alperovitz, trayendo un grupo electrógeno, una heladera, donde realmente le soluciona un gran problema y le mejora sustancialmente su calidad de vida. Muy agradecido del senador José Alperovitz y esta es la importancia hoy, poder dar la solución a una familia más. Gracias José por la ayuda que nos diste. La verdad que sí, realmente nos necesitábamos.